Un adulto mayor murió tras ser atropellado por una camioneta sobre la carretera Morelia Sinapecuaro. La mencionada unidad también chocó contra tres vehículos. El conductor fue detenido, informaron fuentes allegadas al tema. Trascendió que la mañana de este jueves, el citado automotor de la marca Chevrolet color ladrillo, con placas NXM 1262, se impactó contra un carro a la altura del fraccionamiento El Encanto, en los límites con Álvaro Obregón. La Chevrolet así dañada arrancó a toda velocidad sobre la citada vialidad y en el trayecto, al llegar a Uruétaro, el cofre se le levantó. El piloto perdió visibilidad y se estrelló contra una camioneta Ford que estaba estacionada. Además, embistió a un masculino de 77 años de edad y luego colisionó contra un taxi. Derivado del aparato supercance, el transeúnte feneció. Unos patrulleros acudieron al sitio, aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de la instancia competente. Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las investigaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.